Presentamos, entrevista. ¿Qué significa esto? La tasa de 42 dólares y más aún del cupo anual también que está dentro de esta categoría en este momento. Ya no va a existir un cupo de los cinco importaciones o 1.200 dólares cualquiera que se cumpla primero. O sea, prácticamente estaríamos para poder importar cualquier tiempo, en cualquier día. Tenemos ya abierto todo el cupo sin pago de la tasa. Esto igual es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque nos permite al grupo o al gremio de Curie o mensajería Express que pueda aumentar debido al incremento de consumo que va a haber en las páginas web para poder ingresar al país con otras ofertas quizás de servicios, productos que puedan conseguir en cualquier página de Internet. Claro. Ahora, Ani, aclaremos un poquito este sistema 4x4. Este sistema 4x4 es para los paquetes menores a 4 kilogramos y menores de un costo menor a 400 dólares. Sí, efectivamente. Tiene que cumplirse esta condición. La categoría 4x4 es hasta paquetes de 4 kilos o 400 dólares. Se debe cumplir con esta condición para que el paquete sea exonerado de la tasa y del cupo anual. Ahora, esto entiendo yo que está dentro de la denominada categoría B, porque hay varias categorías en el tema de precisamente los procesos de importación. Pero hay una categoría C que también tiene una modificación, Ani. Sí, efectivamente. La resolución que se emitió también contempla la categoría de Curie. ¿Cuál es la reforma que se va a dar en la categoría de Curie? En este momento, la categoría de Curie contempla un límite de hasta 50 kilos y 2 mil dólares. Con la reforma que se va a aplicar a partir del 15 de junio, la categoría C sube a un peso de 100 kilos y 5 mil dólares. E incluso también hay una consideración en el tema de las maquinarias, que es hasta 200 kilos y 5 mil dólares. Entonces, sube el valor y sube el peso también para la categoría C de Curie. ¿Solamente en el tema de las maquinarias o hay otras áreas en las que se puede acceder precisamente a esta categoría y a estos valores? Porque estaba viendo que, por ejemplo, el tema de insumos médicos estarían también dentro de esta categoría. Sí, la resolución lo que detalla es para todo lo que es insumos, maquinaria, para la industria, todo eso. Incluso la resolución es bastante, bastante clara, que se le detalla y indica todo lo que es maquinarias, repuestos para industria, equipos médicos con carácter de urgente pasa a 200 kilos y 5 mil dólares. Ahora, usted dice, no sé si le escuché bien el dato, son 600 mil importaciones de este tipo que se hacen anualmente. ¿Usted cree que esto se va a incrementar con esta...? Sí, efectivamente. ¿Esta variación, esta modificación? Sí, efectivamente, nosotros estamos esperando que a partir del 15 de junio el incremento por la categoría B y por la categoría C sufra un... O sea, sufra todo esta nueva variación, nos ayude para aumentar todos los envíos que ingresan por esta categoría. Tenga en cuenta que se elimina la tasa de los 42 dólares, el usuario tendrá que cancelar ese costo del servicio y no tiene un cupo. Entonces, para todas las empresas, las empresas que estamos registradas como Curier ante la aduana, sabemos que va a existir un incremento bastante considerable en todo lo que es la categoría, al menos de la B. Muy bien. Gracias, Dani. Andy Galvez, vocera de la empresa de Curier. Gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias, Dani. Gracias, Dani.